Saludos amigos de El Tiempo Noticias, mi nombre es Raúl Hernández Luna y este es el corte informativo acerca de las noticias más relevantes que acontecen a nivel nacional e internacional. En oposición a la reforma educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha acordado que el próximo paro indefinido iniciará el próximo 15 de mayo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, agradeció al gobierno alemán sus experiencias para de esa manera mejorar las condiciones de seguridad en el país, así como también contribuir a la reforma de la policía. Boko Haram utilizó a niños en uno de cada cinco atentados suicidas el año pasado, todo esto registrado en Camerún, Nigeria, Chad y Níger, todo esto equivale a 10 veces mayor la cifra que la registrada en el 2014. Entérate de esto y mucha más información que acontece a nivel nacional e internacional a través de nuestro portal www.entiempocomunicaciones.com